Buenos días, les damos la bienvenida a este segundo de tres seminarios coordinados con AIL sobre tecnologías para empresas de agua ante la COVID-19. Hoy el tema es sobre monitoreo y control remoto. Estos seminarios corresponden a la serie de seminarios de agua, saneamiento y residuos sólidos en tiempos de coronavirus de la División de Agua y Sanamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias a todos los asistentes por conectarse y participar el día de hoy, en especial a nuestros panelistas que nos acompañan y a quienes tendré el gusto de presentar en unos momentos. Mi nombre es Giovanna Garzón, soy consultora de la División de Agua y Sanamiento y seré la moderadora el día de hoy de esta sesión. Antes de comenzar, quisiera darles una información o unas breves instrucciones de cómo vamos a llevar el seminario el día de hoy. Estaremos ofreciendo interpretación simultánea al inglés y al español. Ustedes pueden seleccionar el idioma en la parte inferior de su pantalla. Encontrarán un ícono, es un globo, donde podrán ver los dos idiomas y podrán seleccionar el idioma en el cual quieran escuchar este seminario. Asimismo, encontrarán un ícono también en la parte inferior de la pantalla sobre Q&A. Por favor, agradecemos que durante todo el periodo del seminario, ustedes puedan enviar sus preguntas en esta opción y nosotros abordaremos estas consultas cuando lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas al final de las presentaciones de nuestros panelistas. Por favor, recuerden que este seminario está siendo grabado y ustedes podrán encontrar el enlace de la grabación próximamente en nuestra página web. Voy a dar un breve resumen de la agenda el día de hoy. Para introducir el seminario, contamos con la presencia de Marcello Bassani, quien es especialista senior en agua y saneamiento del Banco Interamericano de desarrollo y quien lidera la iniciativa de innovación de la división. Posteriormente, tendremos a Alejandro Toro, gerente senior del sudeste de Estados Unidos de Isla Américas, quien nos dará una breve presentación sobre el contexto y alcance del proyecto. Acompañado también por Lourdes O'Farroll, consultora senior de tecnología de Isla Américas. Para el desarrollo de las presentaciones, éstas se han dividido en tres bloques o en tres secciones. El primer bloque es sobre tecnologías de monitoreo de calidad de agua, que estará co-presentado por Lourdes O'Farroll y donde tendremos la participación de Eric Morris y Jenny Liu de AUG Signals Triton. El segundo bloque será sobre tecnologías de monitoreo y control de operaciones remotamente. Tendremos la participación también como co-presentadora de Lourdes O'Farroll y acá contaremos con la presencia de dos empresas, Fontos Blue y Century Island Technologies. Por Fontos Blue participarán Christopher Miller y Ashley Blair y por Century Island Technologies estarán dando la presentación Manas Saré e Iker Sulbaran. Para el tercer último bloque de estas presentaciones sobre tecnologías de maquinaria y predicción de fallas, co-presentará Lourdes O'Farroll, que es consultora también de senior de tecnología de Isla Américas y participará Tania Villares-Balsa de A-Power y Paul Egan estará como apoyo en las preguntas y respuestas. Finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas para contestar las consultas de la audiencia y tendremos ya el cierre de la sesión. Sin más, le paso la palabra a Marcello Asani, especialista senior en agua y saneamiento para dar las palabras de introducción. Marcello, bienvenido, tienes la palabra. Bueno, gracias Giovanna por la introducción. Buenos días a todas y todos. Como mencionaba Giovanna, este es el cuarto de cinco webinar que se va a enfocar en temas de tecnología e innovación. en este contexto de emergencia sanitaria, de pandemia. Y es el segundo de tres liderado por Aile Utilities, que es un socio que nos ha acompañado con actividades claves en temas de innovación en el último año. En particular, Aile acaba de terminar una búsqueda a nivel global de tecnologías que pueden aportar y ofrecer soluciones innovadoras a los operadores de agua y sanamiento. Hoy vamos a conocer algunos de estos resultados de esta búsqueda. Y la verdad que el primer webinar fue tan interesante que no veo la hora de escuchar lo que van a contar hoy. Y un poco para enmarcar este webinar, este webinar es parte de un esfuerzo más grande liderado por el BID, justamente enfocado en el fomento de la adopción y desarrollo de soluciones innovadoras en el sector de agua y sanamiento en la región. Más allá de este webinar, quiero solamente hacer un llamado, aprovecho, para hacer un llamado respecto a tres iniciativas importantes que hemos lanzado de recién. Una es el premio BIDFENSA, que seguramente conoces, una convocatoria histórica que quiere reconocer innovadores y startups en agua y sanamiento en la región. Uno es el premio IDEAS en Acción, un concurso de innovación que, bueno, también tiene una línea de trabajo sobre la pandemia, que es para empresas de agua y sanamiento. Y estamos también organizando un IACATON para jóvenes innovadores para este septiembre. Estas tres convocatorias están abiertas, están en el sitio web, por favor, anímense a participar. Bueno, le paso la palabra a Giovanna, seguramente tendremos la oportunidad de conversar nuevamente sobre innovación y tecnología en los próximos webinars. Hasta luego. Muchas gracias, Marcello. Ahora, para continuar y para realizar la presentación sobre el contexto y alcance del proyecto, nos acompaña Alejandro Toro, quien es el co-presentador de este webinar. Alejandro es gerente senior del sudeste de los Estados Unidos de AIL Americas. Es un ejecutivo de la industria del agua con más de 25 años de amplia experiencia trabajando con clientes públicos, privados e industriales del agua. Alejandro ha trabajado en proyectos en los Estados Unidos, México, América Central y América del Sur. Alejandro, bienvenido. Tienes la palabra. Muchas gracias, Giovanna. La siguiente, por favor. Siguiente. Primero que todo, me gustaría agradecer en nombre de AIL y de los co-presentadores, a Marcello y a Giovanna y a todo el personal de BID que ha facilitado esta presentación y también por la colaboración que el BID ha prestado en este proyecto. Un poco acerca de AIL. AIL es una compañía de consultoría de tecnología independiente que fue fundada en el 2005 con el objetivo de acelerar la innovación en el sector de agua. Hoy en día contamos con un equipo de unos 100 profesionales alrededor del mundo y apoyamos y trabajamos conjuntamente con unos más o menos 300 usuarios o compañías de agua en cinco continentes. Nuestras capacidades se enfocan básicamente en lo siguiente. La identificación y evaluación de soluciones tecnológicas novedosas y emergentes en todo lo que toque el sector agua. Apoyar la aceleración y el desarrollo, adopción y comercialización de dichas tecnologías y soluciones, la identificación, calificación y cuantificación de oportunidades que haya en el mercado para estas tecnologías y también establecer y fomentar redes de colaboración con una amplia y diversa gama de profesionales en el sector de agua. Siguiente, la esencia de Aial es sencillamente nosotros identificamos el reto o el desafío y encontramos soluciones tecnológicas que sean viables y emergentes. Conectamos esas soluciones y esas tecnologías con los principales usuarios para enfrentar los desafíos tanto presentes como futuros y también promovemos de forma colaborativa la transferencia de conocimientos que permitan una más rápida adopción y captación de estas tecnologías. Siguiente, por favor. Un poco el contexto del proyecto de la búsqueda que mencionó Marcello que Aial condujo en estos meses pasados. Este seminario en realidad surgió como resultado de la pandemia COVID-19. Cuando la pandemia primero surgió en Europa y en Norteamérica, Aial instintivamente creó una plataforma móvil de WhatsApp, sencillamente para facilitar que usuarios alrededor del mundo pudieran comunicarse rápidamente y cambiar y compartir experiencias, retos, fracasos y éxitos en el manejo del servicio, dado el impacto tan significativo que tenía la pandemia sobre la habilidad de estos usuarios de prestar el servicio como lo venían haciendo. Desde el comienzo las organizaciones comenzaron a preguntar a Aial cómo podría aportar más al conocimiento de tecnologías y soluciones viables al momento para facilitar y mejorar la prestación del servicio dado el impacto que estaban sintiendo. Como resultado de esto, Aial contactó unas 2.500 tecnologías para conocer y entender un poco más sobre sus capacidades y aplicación. De todas las respuestas recibidas, Aial básicamente concluimos que había cuatro áreas de enfoque. La una era detección y pruebas del virus. La segunda era la eliminación y la desactivación de virus. La tercera, que es el tema de este seminario, que es el monitoreo, control remoto y automatización de operaciones. Y el cuarto, que es la gestión de contingencias. Siguiente, por favor. Este grupo original que se formó en marzo del 2020, hoy en día cuenta con más o menos 960 profesionales en 472 organizaciones alrededor del mundo de 69 países. Siguiente. Y como resultado no solo del tamaño, sino del interés y todos los temas que la pandemia ha tocado en el tema agua, hoy en día el grupo en realidad consiste de 10 subgrupos distintos, de los cuales hay tres que están más enfocados en el COVID mismo. Hay seis, hay cinco que están enfocados en distintas áreas de tecnología sobre agua. Y hay otros dos que se enfocan más que todo en servicio al cliente y en tratamientos innovadores del agua. Para participar en cualquiera de estos subgrupos, lo único que necesitan es comunicarse con Adel. No hay costo ni compromisos comerciales para esto. Y Adel cada dos semanas presenta webinarios con un resumen de la información más importante que se ha compartido en las previas dos semanas. Siguiente, por favor. El antecedente y el contexto de este proyecto, como ya lo había mencionado, la pandemia ha tenido un impacto bastante significativo en la habilidad de los usuarios en proveer el servicio de forma adecuada. Estas áreas, obvio que incluyen el agua potable, el alcantarillado. ¿Y por qué? Porque esto ha presentado, digamos, que haya enfermedad y ausencia personal. Ha tenido un impacto sobre la sociedad, sobre todo en la habilidad de la sociedad misma de pagar los servicios de agua. O también en cómo ha cambiado la demanda en el consumo del agua misma. La interrupción del cierre a la economía, porque esto ha interrumpido las cadenas de abastecimiento. La necesidad de aislamiento presentada por la pandemia misma. Y es la habilidad de los usuarios de prestar el servicio, permitiendo que los trabajadores puedan prestar el servicio de manera remotamente. En el tema de alcantarillados, es la medición del virus como una indicativa a la infección en la sociedad. Y en el agua potable, obvio, lo más importante de los usuarios, proveer confianza al consumidor y la capacidad de asegurar que no hay riesgo en el servicio. Siguiente, por favor. Como lo había dicho antes, el proyecto se tomó unos cuatro meses, la búsqueda global de tecnologías. Y aquí ven las cuatro áreas sobre las que se enfocó la búsqueda. La primera, tecnologías de detección y prueba, tecnologías de eliminación y desactivación, tecnologías de monitoreo y control remoto y automatización, y soluciones de gestión de contingencia. De esta búsqueda, más de 200 tecnologías fueron evaluadas para llegar aproximadamente a 100 tecnologías incluidas en el informe final del estudio, del cual el banco tiene una copia. Y el tema de la presentación de hoy es sobre tecnologías de monitoreo, control remoto y automatización. Y con esto me gustaría pasarle la presentación a mi colega Lourdes Zafar, que va a presentar las distintas tecnologías evaluadas y va a introducir las tecnologías que invitamos a presentar hoy. Muchas gracias. Lourdes. Muchas gracias, Alejandro. Para darle la palabra a Lourdes, vamos a presentarla. Lourdes es, o Farrell, es consultora senior de tecnología de Isla Américas. Lourdes es ingeniera química y ambiental con más de siete años de experiencia trabajando en los sectores de agua y el medio ambiente, incluyendo varias organizaciones internacionales en las industrias de cervecería y papel. Sus áreas de especialización se encuentran en el tratamiento de aguas residuales, municipales e industriales. Lourdes será copresentadora el día de hoy e introducirá a cada bloque de tecnologías antes del inicio de las presentaciones preparadas por las empresas invitadas. Lourdes, bienvenida. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Giovanna, por la introducción. Y muy buenos días a todos. Como mi colega Alejandro les comentaba, este estudio de tecnologías fue dividido en cuatro partes. Las dos primeras categorías las comentamos en el primer webinar de esta serie de webinars. Y hoy yo voy a continuar a proporcionarles una visión general de los resultados obtenidos de la tercera categoría de este proyecto, que es tecnologías de monitoreo, control remoto y automatización. Siguiente. Este tema tiene un enfoque bastante diferente al que vimos en el primer webinar. Aquí se identificaron tecnologías que pueden ayudar y facilitar a los gerentes y operadores de las empresas de servicios públicos a manejar de manera más eficiente el control y la operación de las instalaciones y así estar mejor preparados para cualquier sorpresa o perturbancia como lo vemos durante esta pandemia del COVID. El objetivo fue identificar tecnologías que reducen o evitan la necesidad de enviar personal a la planta y minimizar las intervenciones operativas o de mantenimiento y más que todo, mantener las instalaciones funcionando correctamente durante cualquier contingencia. Durante la búsqueda de tecnologías, se priorizaron aquellas que pueden implementarse rápidamente, que son fácilmente adaptables a las instalaciones y flexibles. En base a estos criterios, se desarrollaron entonces cuatro subcategorías de tecnologías. La primera categoría fue monitoreo de calidad de agua, potable y de alcantarillado. Luego monitoreo de control y operaciones remotamente. Luego administración o gestión del personal. Y por último, mantenimiento y predicción de fallas de maquinaria. Aquí tenemos una tabla que resume el tipo de tecnologías que incluimos en cada categoría. No voy a profundizar más porque hablaremos de cada subcategoría a continuación. Siguiente, por favor. Se identificaron un total de 28 tecnologías. Seis para el monitoreo de calidad de agua, trece para el monitoreo remoto de operaciones, tres para la gestión de personal y seis para el mantenimiento y predicción de fallas de maquinaria o equipos. Siguiente. Las tecnologías son provenientes mayormente de Europa y Estados Unidos, pero nos hemos asegurado que todas tengan presencia global. Siguiente. Y aquí le paso la palabra ahora a Giovanna para que nos introduzca a las tecnologías. Gracias, Lourdes. Bueno, comenzamos entonces ahora el bloque de las presentaciones sobre las tecnologías. Este primer bloque es tecnologías de monitoreo de calidad de agua y estarán presentando por AUG Signals, Jenny Liu, quien es ingeniera química principal de la organización y trabaja en marketing y desarrollo de negocios de AUG Signals. Adicionalmente, participará de esta sesión Eric Morris, ingeniero químico principal. El doctor Morris trabaja para realizar mediciones precisas y confiables en tiempo real de contaminantes en el aire y en el agua y asume un papel de liderazgo en el diseño, desarrollo e implementación de sensores para monitoreo ambiental y también está involucrado en la optimización de la experiencia de sus usuarios. Comenzamos este bloque. Te cedo la palabra nuevamente, Lourdes, para introducir la tecnología y posteriormente comenzarán los presentadores. Gracias. Gracias, Giovanna. Bueno, para esta primera subcategoría, priorizamos tecnologías que logran reducir el número de análisis de laboratorios, así como tecnologías que se pueden integrar fácilmente como parte de los procesos de control y operación en las empresas de agua. Ahora, en nuestro informe vimos bastantes tecnologías, entonces no hablaremos hoy de cada tecnología porque no tenemos el tiempo suficiente, pero tomaremos un ejemplo de cada uno. Y en esta diapositiva tenemos el ejemplo de Event Lab. Este es un sensor óptico que monitorea el espectro completo de contaminantes y utiliza interferometría. Este sensor, como vemos aquí, se puede desplegar fácilmente en una variedad de localizaciones, así que se puede poner en una planta de tratamiento de residual o de potable, puede ponerse en una red de distribución, en tanques de almacenamiento. También se puede implementar para detectar conexiones cruzadas o como herramienta para mantener la seguridad de agua en cualquier evento. El sensor es altamente sensible y no requiere de calibración ni consumibles. Si pasamos a la siguiente, aquí tenemos otro ejemplo de esta categoría y tenemos a Smart Energy. Este es un sistema de monitoreo también de la eficiencia del proceso de desinfección. Aquí esto se hace por medio de la medición de turbidez, cloro residual, pH, redox y conductividad. Y lo hace en tiempo real, se puede programar de cada 10 a 15 minutos y con estos parámetros detecta cualquier evento en la calidad del agua y crea alarmas para el usuario cuando hay mucha fluctuación. Se puede implementar sin ninguna infraestructura específica y es operada en batería, lo que es bastante, bastante eficiente. Siguiente, por favor. Entonces, a continuación, conoceremos un poco más de una de estas tecnologías. Así que le paso la palabra a Jenny Liu y Eric Morris de Triton. Gloria es tu, Jenny. All right, thank you for the introduction. Good morning, everyone. So before I dive into the product, I just want to spend a couple moments introducing our company and what we do. So if we can go to the next slide. In the next slide. Yes. So AUG, we're a technology company based out of Toronto. We provide leading Canadian expertise in developing signal, image, and data processing solutions. Incorporated over 30 years ago, AUG originated as an R&D firm in the field of remote sensing, situation assessment, and decision support. In the early 2000s, AUG started diversifying its existing core technologies and ventured into environmental monitoring. Certified by ISO 9001 in design, assembly, installation, and servicing, of water monitoring systems. AUG provides Triton, which is the focus of this presentation, an innovative online continuous water quality monitoring solution. If we go to the next slide. Triton integrates AUG's unique signal processing, multi-source data fusion technologies, and high-resolution spectrometry to provide accurate water quality information in real time. Triton allows communities and water utility companies to detect and diagnose problems in their water distribution networks and prevent potential water contamination events from happening. A list of water quality parameters and contaminants Triton can measure are found on the right side of the screen. And of course, the systems can be fully customizable according to the user's needs. Let's go to the next slide. So, the problem, the need for real-time water monitoring. So, we know there are many natural and artificial causes that can significantly impact water quality. Chemical leaks, algal blooms, oil spills, flood, can all lead to an increase in toxic chemicals found in water sources. And the issue with manual sampling is that it is time-consuming and labor-intensive because we often need certified personnel to be on-site to physically sample the water and then take it back to a lab. In the graph below, each blue and red line represents a concentration of a specific contaminant. The blue curve illustrates the case where the contamination event is short-lived and falls between two manual sampling periods. Hence, the event is completely missed. The right curve, on the other hand, represents the case where the contamination event is prolonged. Although the third manual sampling period did detect the event, it may be several days to several weeks late. And depending on the remoteness of the plant and the lab, the lab results could come back and might not be able to come back in time and inform the operators to take timely action. So, both of these cases illustrates the value of continuous water monitoring to catch events and prevent them ahead of time. Therefore, it is very important to establish and maintain proper procedures that can provide researchers with timely information on water quality. Especially during the COVID-19 global pandemic, communities, water and wastewater utility companies are facing 10% dented challenges to ensure their critical water services are still operating as normal. The issues right now are that there are reduced number of operators on sites and reduced service frequency due to many reasons like limited travel restrictions. Therefore, having a system that can automatically and remotely monitor water quality without needing operators on site is key here. Let's go to the next slide, please. So, for the key advantages of Triton, its accessibility, Triton does provide continuous 24-7 online testing and generates a data report every 30 seconds. The systems are scalable and customizable and user interfaces are easy to learn and navigate. The sensors are highly sensitive and provide accurate, reliable, and fast detection of water contamination. The systems also have a low false alarm rate, which is achieved through AUG's unique signal processing technologies. And, of course, like mentioned before, the systems provide timely alert and early warning to operators through real-time training systems to predict, forecast, and record and prevent potential water incidences. And the alarms are sent via emails or cell phones to operators. Next slide, please. So, in terms of what the solution looks like, so this is a photo, of course, you get the Triton system, you get the mounting rack, sample and draining tubes, and one year of supply of consumables, and touchscreen interfaces for convenient on-site collaboration. And the internet connection can be either via local networks or 3G, 4G cellular networks as well. And what we mean by automatic sample collection is that when Triton detects an adverse water quality event, it will trigger a valve to open and fill up the vessel with the sample water. That way, when operators are back on-site, they can have that sample of the water from the time of the event, and they can follow up with it later at the labs and perform their own test if they choose. Next slide, please. And also, AUG personnel will help with installation and configuration of the Triton system at your treatment plants. And we also include the training on things like technical background, system operation, maintenance, collaboration procedures, and data navigation. Next slide, please. So, moving on to a few successful case studies of Triton. As a lot of you may know, Indigenous and remote communities in Canada have faced many issues in terms of safe drinking water quality. Since the deployment of the system, Triton, across 19 First Nation communities in Northern Ontario, Triton has helped lifted five long-standing boil water advisories. And it provided early warning to operators regarding hundreds of potential water contamination incidences, which could have potentially caused the community's millions of dollars. The graph on the right is an example of Triton's detection in one of those Indigenous communities. Operators were notified of the downward trending chlorine concentration. And because they were given advanced notice, they were able to act upon it quickly and bring the chlorine back to a safe level before a boil water advisories was needed. Next slide, please. So, for environmental monitoring, Triton can also provide monitoring and predictive analytics for large bodies of water in the natural environment. The photo on the right is from AUG's research project with the Great Lakes Institute for Environmental Research. And it was about monitoring dissolved nutrients in the Detroit River. So, circling back to the ongoing issues posed by the COVID-19 pandemic, environmental compliance monitoring has also been limited and, in some cases, suspended because of the social distancing requirements and other shortages in things like shipping services, laboratory analysis, and travel restrictions. For example, in April 2020, Alberta, Canada, suspended the compliance monitoring of 16 oil sand projects. And on March 26, 2020, U.S. Environmental Protection Agency also announced an enforcement discretion policy under which it does not expect to seek penalties for non-compliance regarding a variety of monitoring and emissions reporting. Next slide, please. So, for waste water, Triton can also provide a rigorous analysis of influence to ensure compliance of waste water streams for source protection. In addition to providing real-time monitoring, Triton's sensors can also be utilized for automatic and continuous dosage control of chlorine or other coagulants. This ensures optimized chemical usage that adapts to changing water conditions to maintain waste water effluent targets. Next slide, please. As we're nearing the end of the presentation, just a couple words in terms of what we are looking for as a company. So, of course, we are seeking customers and end users, anyone from utility companies, water, or waste water treatment plans. And we're also looking for pilot hosts or strategic partners. So, next slide. My contact information is listed on this screen. So, if anyone wants to get in touch and continue the conversation further, I'd be more than happy to. Thank you so much. Thank you, Jenny. Thank you very much. for the second group or the second block of presentations. This will be about monitoring and monitoring and monitoring and monitoring remotely. We will also accompany us as co-presenter Lourdes O'Farrell. And here we will have the participation of two companies. For Fontos Blue, we will accompany Christopher Miller, who is the founder. He is a professor asociado in the Department of Civil Engineering of the University of Akron and a professional registered engineer. He is specialized in optimization of operations of water plants through automatic learning, modeling, the quality of the water and validation and evaluation of technology. We will also accompany Ashley Blair, technologist of this same organization. Ashley has a master's in Biology and is a candidate to a doctorate in Biociencias Integradas in the University of Akron. For Sentry Island Water Technologies we will accompany Manas Zare, senior senior of clients and data analyst. Manas joined to Island Water Technologies in November of 2018 and works in a straight collaboration with other technical members and clients to understand the data of Sentry along with other parameters of water quality and water and provide functional information. A ella la acompañará también Iker Sulbaran, ingeniero y analista de datos quien forma parte del equipo de ingeniería en Sentry. Muchas gracias a todos los participantes de este bloque. Comenzamos el bloque con Lourdes nuevamente te cedo la palabra. Muchas gracias Giovanna. Bueno, pasamos a la segunda subcategoría que es la categoría de control remoto y monitoreo. aquí pues existen muchas soluciones disponibles ya en el mercado así que nosotros priorizamos la selección de tecnologías de manera que éstas sean de fácil implementación y aplicables al monitoreo de procesos unitarios como por ejemplo la deshidratación de lodos o la dosificación de coagulantes todo esto en procesos unitarios. Entonces por ejemplo en esta diapositiva tenemos a Anasense Anasense es una tecnología para el monitoreo de digestores anaerobios es una de las pocas sistemas que utilizan que se utiliza en línea y control remoto de monitoreo para procesos anaerobios toma medidas de ácidos grasos volátiles alcalinidad total y parcial y amonia y lo toma estos parámetros en siglos de hasta 10 a 15 minutos luego con estos parámetros se puede controlar y ajustar el estado del reactor obviamente cuando los procesos son cuando hay cambios graduales o abruptos esto genera una advertencia temprana que se va al usuario y los operadores así tienen una mejor oportunidad para controlar la perturbancia si vamos a la siguiente aquí tenemos otro ejemplo de una tecnología para optimizar la deshidratación de lodos tenemos a RioScan este es uno de los primeros sistemas de medición óptica en el mercado que detecta la viscosidad del lodo durante los procesos de espesamiento y deshidratación en específicamente filtros de banda entonces como lo vemos en el diagrama aquí el sistema utiliza esa información para optimizar de manera más eficiente la dosis de polímero para que coincida con las tasas de flujo cambiantes y los parámetros del lodo consiste en una caja que la vemos aquí en el diagrama desde arriba montada en un dispositivo flexible sujeto a la tierra y utiliza una LED una luz LED que elimina el área del lodo que se quiere ver y luego una cámara digital enfoca a ambos lados del área definida de la banda y luego utilizan un software que detecta los cambios de viscosidad del lodo luego calcula de manera con algoritmos el sistema proporciona el control óptimo para la bomba de polímero entonces además del control automático además del control automático el sistema también proporciona al operador una pantalla en el panel de control que muestra la imagen de la cámara así que el supervisor puede estar controlando de manera remota todo el proceso siguiente por favor y aquí tenemos otra tecnología esta es para el control de redes de alcantarillado y es la solución iSolutions de Grundfos esta es una solución para monitoreo de estaciones de bombeo en redes de alcantarillado en tiempo real aquí esta solución identifica todos los flujos de agua involucrados en una red incluyendo aquellos de infiltración entonces mediante algoritmos traduce estos datos de la red a información práctica para que los supervisores realicen el mantenimiento predictivo y en sí los ahorros de energía y tienen mejores instrucciones de trabajo antes de que ocurra cualquier falla y siguiente y aquí tenemos tecnologías para optimizar los sistemas SCADA en sistemas de agua potable y de alcantarillado un ejemplo es RealityQ esta es una nueva generación de tecnologías de SCADA y telemetría que permite que simultáneamente todo el personal de servicios públicos ya sea desde el gerente hasta el operador vea todos los datos operativos críticos de un sistema y así controlar procesos remotos en tiempo real se tarda más o menos una hora en instalar todo el sistema y esto incluye conectar sensores y controladores y activar la unidad en el campo ahora nuevamente tenemos para ustedes dos de estas tecnologías con nosotros tenemos a Island Water Technologies con su tecnología Sentry y a la empresa Fontys Blue con la tecnología Tezision Blue así que le paso la palabra a Ashley Blair y Christopher Miller de Fontys Blue floor is yours Ashley hi good morning can we go to the first slide good morning thank you for having me today I'm Ashley and I'm the Success and Innovation Manager at Fontys Blue and I will be talking to you today about supporting water treatment plants through remote drinking water operations with Decision Blue One of my core duties at Fontys is Success Manager is working directly with our clients to support them on using tools in our Decision Blue platform to produce exceptional drinking water and I'm glad to have the opportunity this morning to share our support process and successes with you next slide please so first I want to give you a brief background of who we are and how we started our founder and CEO Dr. Chris Miller is a professional engineer and professor in civil engineering at the University of Akron in the state of Ohio Dr. Miller has over 25 years of applied research experience at the university where he has focused on drinking water quality and treatment Fontys Blue began as a spin out from the university and this research which is the foundation of the Decision Blue platform Decision Blue is a suite of drinking excuse me Decision Blue is a suite of cloud-based applications on which we support develop and apply this drinking water quality expertise next slide please so our mission at Fontys is to help water utilities to manage their compliance issues enhance their treatment operations and reduce their operating expenses we are able to do this through a support service that is driven by Decision Blue a one-of-a-kind cloud-based application for water quality monitoring and treatment our system is hosted on Microsoft Azure through which we are we are able to provide data-driven support through secure real-time data connections to data systems as well as through manual entry data we provide clients with chemical dosing support forecast their water quality targets and track and improve their utility operations and in doing so we're supporting them on single focused compliance issues at times or balancing simultaneous compliance issues next slide please so we use Decision Blue to support operators at water treatment plants currently our customers are spread all across the United States and Canada and even as far away as Brazil we are beginning to support a San Paolo treatment plant on harmful algae bloom and chemical dosing we're always looking to support more customers around the world toward exceptional water and we continue to onboard new customers even during the COVID-19 pandemic next slide please so briefly our workflow centers around the people the process and the tools we have regular virtual meetings with support with a support manager such as myself and the plant operations staff these meetings may include one or two individuals at smaller plants or entire teams at larger plants next slide please our process is to review the data with plant employees guide them in making decisions and monitor the outcomes this process is carefully documented in our decision blue log allowing us to track the success of the actions that we take make these decisions we're relying on decision blue which runs off of several complex and proprietary water quality measures and calculations which are based off of chemical models and artificial intelligence algorithms next slide please we have been supporting remote chemical changes decisions and operator training and support with exceptional outcomes before the and during the COVID-19 pandemic one of our earliest clients is Akron Water Trun Plant which is in our own hometown in Akron Ohio prior to 2020 we supported them by reducing their costs from between 8 and 20 percent over a four-year period while also improving their water quality by supporting their coagulant dosing to optimize turbidity removal this was achieved through a combination of in-person and remote support and was even documented in a trade magazine article almost two years ago which was well before remote meetings became the society norm next slide please during COVID the frequency of our support with Akron water has picked up and we enjoyed having more plant employees involved in our meetings than ever before many individuals joining our meetings are able to do so from home since it is a cloud based platform that they can access from anywhere this support is made possible by our system giving plant employees and ourselves access to the data from anywhere and from any device and since early January of 2020 we have actually increased our support meeting frequency with Akron there have been 46 decision logs made where we record data insights actions taken on these insights such as chemical dosing or other operational changes and the outcomes of these actions 32 of these decision logs have been chemical changes where we have used our applications to determine that a chemical change was necessary to improve water quality or save money or sometimes both we have seen great improvement since increasing our support frequency through remote meetings and on the graph to the right you can see the substantial cost savings we have achieved this year for Akron water plant we project a chemical spend rate reduction of 35% for this year exceeding their previous maximum cost savings for a year of 20% all while managing exceptional turbidities and other water quality goals including disinfection and disinfection byproduct compliance next slide please I also want to highlight one of our newest customers Finley water treatment plant Finley decided to move forward with our corrosion support tools this past March and due to COVID restrictions onboarding was done 100% remotely I actually had never met them until just last week in a or two weeks ago in a properly socially distanced meeting despite this we did them onboarded and working with decision blue in less than a week we have had weekly virtual meetings to review their corrosion control treatment goals and guide them through water quality changes to improve their corrosion control in June they performed their leading copper compliance testing which is required by the US Environmental Protection Agency and their results were the best they had in 10 years and for the first time since they met the requirements for reduced lead and copper testing frequency they've actually only had a single site sample barely above the lead detection limit threshold of 2 parts per billion and their compliance value is below lead detection limits next slide please so these successes show that if anything COVID has actually improved our ability to support clients remotely Decision Blue was built for remote support and COVID has been a tailwind for us by normalizing remote meetings for more people and this has enabled us to support clients to success whether the distance is 6 feet or 6,000 miles I want to encourage you to contact me personally or visit our website to learn and with that I will pass the floor over to Sentry Thank you Ashley and gracias Hola a todos mi nombre es Iker y soy gerente de clientes en Sentry hoy mi colega Manas una de clientes de clientes senior y yo vamos a hablar sobre Sentry y como está ayudando a los operadores de plantas de tratamientos de agua residuales durante el COVID-19 entonces ¿qué es lo que ofrecemos en Sentry? ofrecemos una plataforma de monitoreo remoto que permite analizar el rendimiento de los procesos de la planta de tratamiento de aguas residuales en tiempo real Sentry nos permite trabajar con los operadores de planta para brindarles asistencia técnica remotamente para garantizar la sostenibilidad de la planta post construcción y mantener la calidad del agua nuestra tecnología también permite a los operadores obtener una mejor noción de sus procesos de tratamiento biológicos detectar anomalías en estos procesos y predecir el comportamiento futuro durante la situación actual en la que vivimos con el COVID-19 y se permite la entrada limitada a sitios Sentry puede utilizarse como una herramienta de operación remota siguiente entonces ¿cómo funciona nuestra tecnología? lo primero que pasa es que nosotros le proporcionamos al cliente un sensor físico que se ve y se siente como un sensor de pH estándar pero la tecnología detrás de nuestros sensores es muy diferente nuestro sensor funciona a través de colonias de bacteria que se crean y se adhieren al sensor cuando aplicamos un voltaje muy bajo a dos superficies conductoras en el sensor y lo que hace es medir la actividad metabólica de estas bacterias y así poder saber las características del agua donde está el sensor dependiendo cómo la bacteria reacciona en su entorno lo que logramos con esto fue crear un sensor que le permite al operador comprender y cuantificar lo que sucede en el agua en tiempo real sin tener que preocuparse por mantenimiento del sensor ya que no dependemos de una evaluación fotométrica como los otros sensores donde las colonias de bacteria que se forman afectan las mediciones sino que al contrario nuestro sensor usa esas bacterias para funcionar y mandar los datos la plataforma en línea se ve como en la imagen de la izquierda ahí es donde los datos colectados en tiempo real se pueden acceder desde cualquier dispositivo conectado a internet y se puede descargar el historial para hacer un análisis más profundo si se desea de igual modo se puede programar alarmas automáticas para cuando se registren anomalías en la actividad microbiana ahora ahora que conocemos cómo funciona el sensor y la plataforma en línea la parte más importante es qué problema podemos solucionar con nuestra tecnología bueno en nuestros dos años y medio de implementación global hemos identificado siete áreas en las que Centri ha probado ser de gran valor para nuestros clientes y ahora mi compañera Manaz revisará con ustedes algunos de estos casos para darles una mejor idea de las formas en que nuestra tecnología ayuda a los operadores de plantas de tratamientos de agua residual so make some here on manaz thank you thank you Iker I will go through the next slides through three of the case studies and that Iker talked about before the first case study is done is done done at the city of Charlottetown in Atlantic Canada the picture on the left bottom left is showing the treatment plant in Charlottetown we have sensory sensors installed at the influent and effluent of the treatment plant the purpose of the case study was to monitor the influent detect toxic events and determine the weekly patterns so this graph on the right side is showing how the data is looking on the dashboard it shows that two toxic events were identified the client manager for this site contacted the operator on site and the operator said that they have detected a toxic smell at the plant and a spike in DO in aeration base so these events were not correlated to any rain event but they were toxic events that were identified using sensory platform the bottom graph is showing how weekly pattern is looking this is a statically pulled out average week which goes above and below zero as average this one is showing three months of data so it shows that there is a spike in biological activity on Mondays and there is drop in activity throughout the week throughout the weekend the highest activity was observed on Monday and there is also daily pattern detected by using sensory so this case study through this case study we were able to give insight into industrial toxic loading into the facility and gave the frequency and duration of each toxic event to the plant operator next slide please the second case study was also done at wastewater treatment plant city of Summerside in Atlantic Canada the purpose of this case study was to understand the plant dynamics of sludge wasting and BNR effluent performance understanding impact of industry and the sludge management the left graph is showing biological activity of the anoxic zone and the right graph is showing in one of the nitrate concentration events at the effluent so we had sensory sensors installed in anoxic zone pre-anoxic zone anaerobic reaction anaerobic zone and also primary clarifiers the sensor in anoxic zone provided the most sensitivity to detecting nutrient imbalance events the standout day of the week was Thursday we also noticed that the sludge inventory was lowest on Thursday and Thursday and Friday were the days more susceptible to higher nutrient concentration in effluent so it was suggested to the to the client to uncouple influent variability and the sludge inventory impact by changing the wasting schedules next slide please the third case the study was also done at Wessex Water in UK this is the sensory system was installed upstream of biologically aerated flooded filters this is showing the bath system and also sensory system installed in that location the yellow line is showing three weeks of data before COVID-19 situation and the blue line is showing three weeks of data after COVID-19 restrictions were introduced in the UK so it shows how after the how after COVID-19 the daily pattern and also weekly pattern change at the plant and through this case study and using sensory the operator was able to relocate changes in loading pre- and post-COVID situation the weekend were significantly different before and after COVID-19 next slide please so to conclude sensory is the first real-time biological process monitoring platform it is very very easy to install it has low cost of installation and minimal maintenance compared to other technologies that are installed in wastewater or water treatment plants it provides remote support for the operator the operator has access to online dashboard 24-7 throughout the course of the year it allows operators to understand and quantify both known and unknown events the client each client has is supported is supported by professional client manager supports and they can also use sentry to optimize the performance of the treatment plant such as energy savings nutrient removal or carbon dosing next slide please thank you and here's our contact information for me and also if you are interested in having trials you can call or either send an email to us we are based in PEI Canada and thank you thank you very much muchas gracias a todos los presentadores de este bloque le recordamos a la audiencia que pueden utilizar la sección de Q&A para enviar sus preguntas a los a los presentadores el día de hoy para iniciar el tercer bloque de presentaciones sobre tecnologías de maquinarias y predicción de fallas nos acompañará también Lourdes O'Farrar quien será co-presentadora de este bloque y para la empresa A-Power nos acompañará Tania Villares Balsa quien es gerente senior de desarrollo de mercado Tania es directora de inversiones en el equipo de fondos de semilla de Cambridge Enterprise la oficina de comercialización de la universidad de Cambridge donde realiza inversiones en ramas de la universidad especialmente enfocada en los sectores de las ciencias físicas y sociales Tania estará acompañada el día de hoy por Egan para las preguntas y respuestas comenzamos con este bloque Lourdes te cedo la palabra gracias Giovanna pues ahora pasamos a la última subcategoría que son tecnologías de mantenimiento y predicción de fallas en maquinarias y equipo aquí también tuvimos una gran variedad de tecnologías en el mercado así que nos enfocamos en tecnologías de fácil y rápida aplicación que ayuden a la detección temprana de fallas y mantenimiento predictivo un ejemplo que tenemos en esta diapositiva es por ejemplo Fit Machine que es como un Fitbit para una máquina industrial es una herramienta de mantenimiento predictivo para bombas sopladores motores compresores etcétera que consta de sensores diseñados a medida más telecomunicación y analítica para detectar las advertencias tempranas de fallas entonces utiliza algoritmos de Machine Learning para detectar las fallas y los sensores los sensores analizan vibración temperatura y ruido de una máquina y construyen una línea base entonces cuando se detecta cualquier fluctuación a partir de esa línea base Fit Machine calcula la condición y la tasa de deterioro y produce una alarma para el usuario siguiente slide por favor y aquí tenemos otra tecnología que es bastante similar a Fit Machine que se llama AutoSystem de PetSense esta también es una herramienta de monitoreo predictivo utiliza sensores también para monitorear temperatura vibración pero también monitorea ultrasonido presión y corriente eléctrica y otros parámetros para luego ser analizados por algoritmos de Machine Learning que indican cuándo y dónde se puede hacer esta potencial falla finalmente tenemos para ustedes la última presentación de hoy día que consiste de 8Power así que le doy la palabra a Tania Villares y Paul Egan de 8Power muchas gracias soy Tania Villares miembro del consejo de administración de 8Power y como han dicho estoy acompañada hoy por Paul Egan que es el CEO de la empresa en primer lugar me gustaría agradecer a iUtilities y al BID la oportunidad de estar hoy aquí con todos vosotros es un placer estar aquí presentando os quería comentar un poco sobre la historia de 8Power 8Power es una empresa tecnológica que proviene de la Universidad de Cambridge en Reino Unido la empresa ha desarrollado un innovador sistema de monitoreo remoto del estado de los equipos industriales como bombas y motores este sistema que utiliza sensores inalámbricos comunicaciones 4G LTE y computación en la nube permite recoger y analizar datos de los diferentes equipos como vibración y temperatura y así informar sobre su estado una característica diferenciadora de esta tecnología que tenemos es que algunos de nuestros sensores utilizan la propia vibración de los equipos para dar energía a estos sensores a través de lo que nosotros llamamos cosechamiento de energía energy harvesting en esta crisis del COVID de la COVID-19 hemos visto se ha puesto de manifiesto la necesidad de mantener la infraestructura crítica en buen estado al mismo tiempo que minimizar las inspecciones en persona con el confinamiento se ha hecho difícil acceder a los diferentes sitios donde está esta infraestructura crítica para realizar las visitas normales de mantenimiento esto lo que significa es que los equipos funcionan durante más tiempo y no ha habido manera de comprobar en qué estado están sin esta información es imposible conocer el riesgo de que fallen o cómo mejor utilizar los recursos de mantenimiento siguiente por favor nuestra misión en 8power es ahorrar tiempo y dinero a nuestros clientes incrementando la disponibilidad y el rendimiento de sus equipos a través de lo que llamamos fit and forget instalar y olvidarte nuestra visión es automatizar la toma y gestión de la información sobre el estado de los equipos industriales esta información permite identificar rápidamente cuando empieza un problema por lo tanto dando a tiempo a decidir la mejor opción para este equipo bien sea el mantenimiento la reparación o la compra de un equipo nuevo nuestro principal valor añadido es proveer a nuestros clientes con opciones antes de que se presenten los problemas y hemos visto que esto no solo es importante en tiempos de coronavirus pero también hemos visto que nuestros clientes aprovechan nuestra tecnología para hacer una gestión de sus operaciones más proactiva siguiente por favor aquí os hablo un poco del problema y nuestra solución es muy probable que esta sea una situación típica en cualquier compañía de gestión de agua del mundo la mayoría de los equipos no están controlados independientemente del tamaño y del riesgo que esto supone por ejemplo en Reino Unido los datos del Instituto del Agua indican que solo sobre el 2% de los equipos con motor tiene una monitorización remota es de esperar entonces que los equipos fallen nuestro sistema utiliza sensores y software para recolectar información en tiempo real vibración temperatura humedad y sonido y esta información se procesa para identificar anomalías en el funcionamiento de los equipos y así alertar a los clientes de problemas excepcionales en lugar de pasarles solamente un flujo de información esta disponibilidad de información en tiempo real permite a los clientes identificar y monitorear pequeños problemas como por ejemplo un incremento de la temperatura o un incremento gradual en la frecuencia de vibración el sistema tiene alertas automáticas que permiten planificar con tiempo una visita de mantenimiento en lugar de necesitar una visita inmediata porque el equipo ha fallado siguiente por favor una de las cosas que hace que e-power sea una empresa única es el uso del cosechamiento de la energía energy harvesting que utilizamos para dar energía a algunos de nuestros sensores se genera energía a través de la vibración producida por el funcionamiento del equipo esta fuente de energía renovable carga una pequeña pila en nuestros sensores esto significa que los sensores no necesitan cables ni cambios de pilas durante al menos 10 años y es por eso que lo llamamos fit and forget instalar y olvidarte dado que esta energía además se genera en el equipo cuando el equipo está activo tenemos más energía disponible para que los sensores puedan recoger información y procesarla en el mismo sensor esto lo demostramos el año pasado en una prueba piloto con la empresa ABB a través de su aceleradora de empresas industrial para inteligencia artificial siguiente por favor y en esta slide os hemos querido poner un ejemplo basado en un trabajo que tenemos actualmente con una empresa mediana de Reino Unido podéis ver el perfil de la empresa en la cajita azul de la derecha trabajamos con ellos primero para identificar sus equipos más críticos y preparamos una propuesta para monitorearlos decidimos usar 1200 sensores de cosechamiento de energía en los equipos más grandes que operan hasta 10 años sin mantenimiento y 3000 sensores que utilizan pilas en los equipos medianos que operan 4 o 5 años dependiendo del ambiente en el que estén y de la cantidad de datos que recojan por cada sitio además se requiere una gateway una puerta de enlace que se conecta a un enchufe normal y los sensores se comunican con esta puerta de enlace a través de bluetooth en versión 5 y podéis ver en esta slide el coste de la instalación en dólares en dólares americanos en base a las instalaciones que ya hemos hecho sabemos que podemos instalar entre 3 o 4 sensores en un equipo en menos de una hora y el equipo normalmente no tiene que pararse para instalar los sensores una vez que el hardware está instalado la información de su funcionamiento empieza a fluir y se empieza a hacer el análisis de datos el coste de proveer estos servicios de análisis de datos dependerá de cuántos datos se necesitan y con qué frecuencia tenemos 3 niveles actualmente disponibles 400 300 y 180 dólares por sensor y por año esto significa que monitorear un equipo grande con 3 sensores podría costar sobre 540 a 1200 dólares al año y podéis ver en esta slide el ahorro que esto supone para un cliente de tipo el coste del sistema se compensa en menos de un año siguiente slide y ya para terminar nuestra experiencia reciente nos dice que los clientes están cada vez más interesados en un monitoreo remoto para mantener un servicio normal el sistema de e-power ha sido diseñado para poder ser instalado fácilmente en equipos ya en funcionamiento y es fácil de usar hemos trabajado para que el sistema proporcione información que sea fácilmente interpretable por todo el equipo de mantenimiento nuestros clientes están muy satisfechos con los resultados esperamos empezar a trabajar fuera del Reino Unido a partir de mediados del año que viene mediados del 2021 a través de partners y distribuidores así que esperamos estar en contacto con vosotros para hablar de cómo e-power os puede ayudar siguiente slide muchas gracias por vuestra atención esto concluye mi presentación excelente muchísimas gracias Tania por la presentación y a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy por sus por sus por sus presentaciones también tan tan interesantes vamos ahora a ir a las a las presentaciones o a las preguntas que nos ha hecho la audiencia en este caso vamos a ver para Sentry nos piden que se explique con más detalle cómo se dieron cambios en la gráfica de patrones ¿no? cuál es la ventaja de utilizarlos ahora y cómo ha estado afectando a los trabajadores que trabajan en la planta esta pregunta es para Sentry ok I already ok so that weekly graph regarding Resex water it shows that before placement of people in their homes due to COVID-19 the lowest loading and biological activity was happening on Thursdays and it was also low on Fridays and Saturdays but after people were asked to stay at homes due to COVID-19 restrictions there was a significant increase on on the maximum range of loading and also biological activity on Thursdays and also Fridays so that graph is this is how the COVID-19 affected the biological activity at the influent loading to the plant we also have this cases study posted on our website so I'm trying to find the link and send it to the person who I think Iker already sent their link to the cases study posted there yeah I just sent the blog and how it is helping the operators well the operators using the live dashboard the operator can already see that there is when they are comparing current data with historical data for example they can see that the live data on dashboard for a week and then they can compare it to three weeks ago four weeks ago to see if there is a change in historical data that it is helping them to compare current data with historical data and cross reference biological activity with their water quality parameters and detect events and based on the changes they can change the process of their treatment plant other are excellent thank you thank you thank you thank you thank you for the for the for the for the answer we have a question general in reality from francisco mendoza he is asking for projects monitoring of the water potable in tuber deberías, caudal, pH, cloro, conducividad, turbidez y además incluya registro y envío de datos, ¿tienen algún representante en México? ¿Alguna de las presentaciones o de las tecnologías presentadas el día de hoy, tienen algún representante en México? Yo creo que esa pregunta es más para Titron y para Sentry. Para Sentry, we have clients in water treatment in Ontario and also one of our clients is in the U.S. I think San Jose water is using Sentry for monitoring the quality of the water in the plant. And we do not have representative, I don't think we have representative in Mexico, I'm not sure about this, but Iker has already posted his email address and also my email address. If you are interested, you can send us an email. We will be more than happy to answer your question. Hi, Eric Morse for AUG Signals. As for Triton, we do have a representative in Mexico, but he hasn't been active in selling water quality products, even more focused on air quality products so far, but I don't see any reason why this couldn't happen. So if there's any interest in that, yes, please contact either myself or Jenny View, and we'll see what we can do about that. Thank you. Thank you. Thank you, Eric. Thank you, Manas, also. Now, continuing with the questions. For APower, they are asking us, how do you manage or how do you manage the maintenance? Have you had any security event that you can mention in your presentation? Además, con una pregunta adicional. Han usado enlaces por satélite para controlar algún sensor? ¿Cómo llevan los costos? Hi. Paul, Tania? Oh, hi. Hello, everybody. It's Paul. Could I have a question in English, please? Yes. How you are dealing with the maintenance? And if you have had any event of a security event that you could mention as well. Okay, so we have designed the system. So certainly the... Oh, one second. Let me just switch on my video. So we have designed the system to be completely maintenance-free. So one of the features of using energy harvesting in the sensors is that we do not need to maintain the sensors for up to 10 years. We use the expression fit and forget because once we have deployed the sensors, we don't need to carry out any maintenance. They are completely self-contained for up to 10 years. For the security system, we use end-to-end encryption for the data. And we use a secure data link from the sensor to the gateway. And then we use standard internet security using HTTPS and certificates from the gateway to the cloud platform. Okay, Paul. And in that, following up as well, there's another question. How have you used any links for satellites to control the sensors? We have not used satellite yet, but we can use any TCPIP connection. There may be an interesting thing recently with the new satellite systems coming online in the next one or two years. As these are going to be much lower latency, we believe that we will be able to use those much lower cost broadband satellite systems. We haven't tried it yet, but we think we should be okay. 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 Perfect. Thank you. Thank you very much. And Joana, there's a second half to that question, Paul. The question is, how do you deal with false positives? So this is one of the pieces that we've been working quite hard on. So we do spend probably between two and four weeks of initial operation actually getting to understand the status of the machines before we start raising alarms. So we have this period where we get a baseline of asset operation, so then we can minimize the number of false positives. Paul, do you want to tell us about the vibration energy harvesting technology? Yeah, sure. So the original energy harvesting technology was an innovation originally from the University of Cambridge. And we use a combination of mechanical components with magnets and springs and coils. When the device actually vibrates and the kind of vibration you get when the motor or the pump is running, this then provides or generates a small electrical current. We then have a small rechargeable battery in our energy harvester, which means that we generate enough power to run all of the wireless communications plus all of the sensors on board and all of the local processing. It means that we get a very high performance sensor because we're generating power every time the asset is active. We can run the sensors more often and run more complex algorithms on the sensor. Okay. Thank you very much, Paul. Una pregunta general para quien la quiera contestar. ¿De qué manera las empresas pueden apoyar en el contexto actual a los países de América Latina, en monitoreo remoto en los procesos a empresas de servicios de saneamiento? ¿Alguno de ustedes quisiera contestar esta pregunta? ¿Alguno de ustedes quisiera contestar esta pregunta? Pues si queréis contesto yo. Por nuestra parte en AIPOWER estaremos encantados de poder trabajar con empresas en Sudamérica. Como decía en mi presentación, todavía no estamos trabajando en América del Sur, pero esperamos poder internacionalizarnos a partir de mediados del año que viene. Así que en cuanto estemos dispuestos, por favor, tenéis nuestros contactos. Si tenéis cualquier consulta o cualquier actividad en que podamos ayudaros, no dudéis en ponerse contacto con nosotros. Ok. Excelente. Muchísimas gracias. Vamos a ver, tenemos una... This is Manaz also from Sentry again. I also want... Dale. Please continue, Manaz. Thank you. I also wanted to mention that, again, we are happy to help you. If you have any questions, please send us an email. I think we have... Right now we have clients in US, Canada, Europe, China. I think we have potential clients that eager did some presentations a few days ago in Latin America. If you have any questions, please send us an email. We will be more than happy to answer your questions if you are interested in any trials. The first three months are only $1,000, so we will be happy to answer your question if you are interested in trials. And just to complete what Manaz told Manaz, we are already working with clients in Latin America, currently on Sentry. And Johanna, from the point of view... Do you hear me? Yes, perfect. Alejandra, continue. Senora, desde el punto de vista de IELTS, el enfoque en estas áreas tiene dos objetivos primarios. El primero es que en la medida que la tecnología avance y permite el monitoreo y o el control remoto de las operaciones, mientras se está asegurando la calidad del servicio, en realidad minimiza el riesgo que los usuarios mismos o que las empresas de agua expongan a sus operadores, entonces los operadores en realidad pueden operar de una manera más segura. En cómo apoyar el BID y las distintas empresas en Sudamérica, como IELTS, una manera de apoyarlos sería ya específicamente, digamos, de empresa a empresa, entender un poco más la necesidad y el objetivo de tener una capacidad más grande de operar remotamente. y ahí ayudarles a identificar soluciones o tecnologías que son más, como quien dice, más aplicables a las circunstancias que ellos tengan y exponerlos a soluciones, varias soluciones que les puedan servir. Pero yo diría que al comienzo sería identificar las empresas que en realidad tengan una iniciativa o una necesidad en este momento de tener una facilidad más grande de monitorear y controlar remotamente para minimizar ese riesgo de que los operadores se enfermen y de que les permita mejorar la calidad del servicio dado el impacto que están teniendo. Excelente, muchas gracias Alejandro. Muchas gracias también a todos los panelistas por las interesantes presentaciones proporcionadas el día de hoy. Nosotros también estaremos enviando a la audiencia las presentaciones y también las preguntas que se realizaron el día de hoy. Estamos ya llegando al cierre del seminario. No sin antes, quisiéramos agradecer a todos los participantes en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo. También les damos las gracias nuevamente a los panelistas, a la audiencia por acompañarnos el día de hoy. Y si están interesados también, el tercer seminario sobre gestión de contingencias se realizará el primero de septiembre. Y estaremos enviando las invitaciones y la información próximamente para que nos puedan acompañar. Antes de cerrar, agradeceríamos contestar a una pequeña encuesta que vamos a lanzar en estos momentos. Nuevamente, muchas gracias a todos los panelistas, a la audiencia por acompañarlos. Y esperamos contar con ustedes en una nueva oportunidad. Hasta luego. Gracias. Gracias. Thank you for hosting. Thank you very much, everyone, for joining us today. Gracias. 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 Gracias.